Buenos días doctor, muchas gracias, gracias también a Yerjan. Darles las gracias a los muchachos del Frente de Constructores con Luis que me regalaron esta mascarilla. Qué bonita, eh. Gracias a los arquitectos también en su día que se celebra hoy. Que hay muchos arquitectos y arquitectas en nuestro país. Darles la gracia a Regina, la señora que siempre nos ve de Tenares. Fui a visitarla porque ella quería conocerme. Como es una persona mayor, pues hice el esfuerzo y fui a visitarla. Un abrazo desde aquí a Regina. Señores, el miedo a que se queden es más grande que cualquier otro miedo que pueda tener la población. El miedo a que se queden es más grande que cualquier otro miedo que pueda tener la población. Y las votaciones van a estar ahí. Este pueblo va a ir a votar. Va a ir a votar masivamente por el cambio. Y esto va a terminar por voluntad del pueblo, voluntad de Dios en una primera vuelta. Miren, darle las gracias a un grupo de empresarios franco-macorizanos y del sector comercio. Que públicamente dieron un aporte económico para la campaña de Luis Abinader. Muchísimas gracias a cada uno de ellos que se desprendieron de parte de sus recursos para aportar al cambio. Y no quedándose indiferente. Por otra parte, darle las gracias también al grupo de Conacado. Ayer estuvimos con ellos. Es una empresa, señores, que San Francisco de Macoriz no conoce. Una de las empresas chocolateras, una de las empresas de cacao, más grande que hay en América Latina. Más grande que hay en el Caribe. ¿Es una asociación o es una...? Es una cooperativa. Ah, es una cooperativa. Sí, de más de 9.000 miembros. Y esa cooperativa, por anuencia de sus miembros, públicamente también, ayer, y dio su apoyo a la candidatura de Luis Abinader, a la candidatura de Franklin Romero, a la candidatura del diputado Olmedo Cava. Y nos invitaron a participar. Esa empresa de las más modernas de el Caribe y Centroamérica. Y la tiene aquí San Francisco de Macoriz. Muchísimas gracias a sus miembros y a sus directivos. Señoras y señores, en la opinión pública se ha dicho algo sobre los planteamientos de la politóloga espinal cuando se refiere a que si la población pobre va a votar, el PLD se va a quedar, porque ya la clase media rompió con el PLD. Mi amiga Rosario, que le doy seguimiento, se olvida que no solamente fue la población media, fue el pueblo dominicano que rompió con el PLD. No con el PLD que nosotros conocíamos. No con el PLD de la filosofía de Juan Bosch. Si no con el PLD de ese grupo que está ahí, de ese grupo que está ahí, que es un grupo, en la mayoría de los casos, de saqueadores del erario público. Con eso fue que el pueblo dominicano rompió. Rompió con los corruptos que hoy nos están gobernando. Rompió con aquellos que brindan impunidad a todos los que se llevan los recursos del pueblo. Aquí no hay clase. Aquí se unió todo el mundo. En una rotura total con esos que hoy nos están gobernando, porque se han olvidado del pueblo. Más de 22 mil millones de dólares en préstamos en ocho años. Y no han resuelto un solo problema social. Y eso de que la clase pobre vaya a votar por ello, que se lo sueñen. Yo le tengo ahí en vieja producción esa partecita de la estadística de lo que pasó aquí en las municipales, en nuestro país. Por favor, pónganme el cuadro de lo que pasó en las municipales. Si lo pueden ampliar. Ahí se puede ver la cantidad de votantes por clases sociales y cómo estuvo marcada. Y también ahí se puede ver en las provincias, en las provincias de acuerdo a la clase social. Por ejemplo, en el distrito de Nacional y San Francisco de Macorís y Bonao, se considera dentro de la clase medio-alto. Y ahí, en esas tres demarcaciones, el PLD perdió. También, en las demarcaciones donde se consideran medio-bajo, el PLD perdió en la mayoría de ellos. Aso, Aarón, Amao, Cotuí, Náhuatl, Tomayor. Perdió en la mayoría de ellos. En todo eso que he mencionado, perdió. Pero también, en la parte de ingreso bajo, el otro recuadro, el otro recuadro, en la parte de ingresos bajos, como son las provincias del Ceibo, que es una de las provincias más pobres, la partecita que está en rojo, que se consideran de las provincias más pobres del país. Ahí está el Ceibo, una de las provincias más pobres del país, y perdió el PLD. Comendador, una de las provincias que se le sigue al Ceibo más pobre, también perdió el PLD. Pedernales, una de las provincias más paupérrimas, más pobres, de menos inclusión social, de menos índice de desarrollo humano. Ahí perdió también el PLD. En Bauruco, señores, otra provincia con falta de oportunidad, ahí perdió el PLD. Entonces, cuando ustedes van y ven en las calles, que pasamos y hablamos con la gente, quienes salen a vociferar, se van, se van, se van, son los pobres. Ustedes ven los videos en todas las caravanas, donde pasa el penco, ellos mismos goceándole. Entonces, esa teoría se cae totalmente. Aquí se han unido los pobres, la clase media, la clase alta, todo el mundo se ha unido, porque hay falta de oportunidades, falta de inclusión. El índice de desarrollo humano se nota. ¿Por qué está la necesidad de dar pan sin mantequilla? ¿Por qué está la necesidad de dar salami? ¿Por qué está la necesidad de dar un pollo? Simplemente porque estamos en una realidad social, y en 20 años no ha sido posible cambiarle la calidad de vida, el índice de desarrollo humano a esas personas. Eso es así. Entonces, Rosario, nos vamos a ver el lunes en las urnas, a ver si los pobres no van a ir a votar. Ellos son los primeros, ellos son los primeros que van a ir a ejercer su derecho al voto. La otra parte que envié, señores, es un artículo de Miami Herald, este artículo de Miami Herald, que ha salido en todas las redes sociales, que yo lo envié ahí a producción, donde el analista del Miami Herald habla sobre la riqueza de Gonzalo, y que está sumido en la corrupción. Yo lo invito a que ustedes lean eso. Y no me digan a mí que ese analista que publicó eso está aliado a la Fuerza del Pueblo, al PRM, o a Guillermo Moreno, Alianza del País. No, 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 no. Si el editor en jefe de Miami Herald permite que salga una documentación de esa categoría, es porque tienen en sus manos muchos documentos, muchos datos. Y recuerden ustedes que el lobista principal Fortunio, quien era el presidente del gobierno de Puerto Rico, si se puede llamar así, ¿verdad? Renunció a hacerle lo mismo a las empresas de Gonzalo. Y hoy, ayer, digo, antes de ayer y ayer, estuvo saliendo este artículo en el Miami Herald. Lo invito a que lo lean, para que ustedes vean, que el candidato oficialista ni debería de ser candidato. Existiendo ahí, tantos compañeros que han echado su vida en el PLD y con mucha capacidad para administrar un país. léanlo. Y el 5 de julio, este pueblo ha perdido el miedo porque tiene miedo a que se queden. bien, gracias a Fulvio Ureña por su comentario. Señores, vamos ahora a ver qué nos dicen los amigos de WhatsApp. Adelante, Yerlán. Bien, Ondina de la Cruz del sector San Vicente en San Francisco de Macorís, dice, ¡Bruye! Yerlán.